¿Qué es la política argentina? Francisco Rinesi, así es, politólogo, filósofo y docente universitario. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Bien, Eduardo. Bueno, lo que planteaba ahí un poco en la introducción. ¿Se están disputando sentidos? Muchas veces vemos las campañas, los spots electorales, que están bastante vaciados de contenido. Hay contenido, pero es un contenido emocional, afectivo. ¿Hacés una lectura de eso? Sí, no está mal que sea emocional. Está mal, diría, o nos gustaría otro tipo de cosas cuando vemos spots muy vacíos, digamos. La publicidad electoral tiene sus reglas y tiene sus características que no siempre ayudan a producir el tipo de mensajes políticos que nos resultan más interesantes. tiene una búsqueda como de una gran inmediatez, tiene la búsqueda de una conquista, de una subjetividad a la que presupone, constituida, a la que presupone portadora de ciertos valores o de ciertas ideas o de ciertos principios que se trata de atrapar, como quien atrapa un pez con una carnada o con una red. Es posible que sea muy difícil hacer otra cosa en una campaña. Las campañas tienen plazos cortos, el que diseña una campaña tiene frente a sí a una ciudadanía a conquistar, a pescar, digamos, para continuar con la analogía. Y es muy difícil suponer que se puede hacer en medio del proceso de pesca, en medio del proceso de conquista, una operación política mucho más compleja de favorecer una reconstitución de esos sujetos, de los lazos entre ellos, de las conversaciones que entre ellos son capaces de establecer. En un plazo más largo, o como parte de una tarea política más importante en la que un gobierno, un futuro gobierno, digamos, de orientación avanzada, de orientación progresista, de orientación democrática, debería empeñarse, me parece que de lo que se trata es de no suponer preconstituidos a los sujetos a los que habría que interpelar para pedirle su voto. Es muy posible que no podamos hacer otra cosa de aquí a las pocas semanas que nos quedan para las elecciones, pero me parece que de lo que se trata después es de producir otras formas de la subjetividad política, otras formas de la sociabilidad política, otras formas de la conversación política, otras formas de los lazos políticos que nos permitan imaginar que los sujetos no están condenados a hacer eso que hoy son cuando los vamos a buscar con un encuestólogo contratado, sino sujetos en permanente cambio, en permanente mutación, en permanente transformación y que pueden aspirar a formas más democráticas y más interesantes de relación con los otros y con la política. Eso implicaría una participación, asumo, digo, de la política en cualquier ámbito. Eso implica una participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, en las conversaciones colectivas, en los asuntos que nos interesan porque atañen a lo que solemos llamar el bien común. En efecto, las formas dominantes en las que se organizan las democracias liberales contemporáneas son formas que tienden a producir ciudadanos bastante alejados de la escena de la toma de decisiones políticas, ciudadanos a los que solemos representarnos bajo la forma del espectador televisivo al que se le ofrece, como en una publicidad de detergente, si va a votar por este o por este otro candidato. Y la verdad es que los ciudadanos que nos interesaría que formaran parte del juego democrático de una sociedad dinámica y activa, son ciudadanos que querríamos involucrados en las discusiones, involucrados en la toma de decisiones, involucrados en formas muy amplias de conversación en las que pudiéramos pensar en que abandonaran esa condición de meros espectadores pasivos para convertirse en ciudadanos activos y más interesantes. Me parece que la tarea política es, entre otras cosas, la tarea de la producción de este tipo de ciudadanos y de ciudadanía. Dada la sensación de que todo el tiempo se intenta interpelar, más que un ciudadano, un consumidor, vos decías, un sujeto televisivo, mirando la televisión individualmente, incluso desde el espacio del oficialismo se plantea la organización sindical, social o de cualquier tipo, casi como mafias en muchos sentidos. Y entiendo que es eso, que se busca interpelar a los sujetos por separado, individualizándolos. ¿Es así? Yo creo que sí. Por supuesto que la identificación de cualquier forma de organización colectiva de intereses, la identificación de cualquier forma de organización colectiva de las luchas con procedimientos o con formas mafiosas de organizaciones absolutamente ideológica, intencionada e inaceptable. Es evidente que forma parte de una cosmovisión o de una forma de representarse las cosas que querría que la sociedad pudiera pensarse como la pura suma aritmética de los individuos que la componen. Eso no es nunca así. Sabemos bien que las sociedades son grupos, grupos de muy diversa naturaleza, grupos de intereses, grupos organizados, clases sociales, grupos organizados alrededor de intereses o de principios o de valores muy diversos. Y eso es el principio mismo de organización de la vida social. De modo que condenar esas formas de agregación de intereses o de preocupaciones o de formas de participar en el espacio público como mafiosas por el solo hecho de ser supraindividuales parece de un esquematismo muy grande y muy torpe. Imagina en efecto o querría imaginar a la sociedad como un supermercado de individuos comprando de uno en uno y haciendo cola de uno en uno para votar al producto de su elección. Sí, una suerte de segmentación como hace el marketing, ¿no? O por lo menos como uno escucha que el marketing de pronto segmenta a la población en grupos para venderle cosas. Sí, yo creo que contra eso, contra eso que expresa un cierto estado de la organización social, hijo de una cierta forma de organización económica, de organización de la producción, de organización del mundo de los bienes y servicios, contra eso de lo que se trata es de que la política pueda diseñar las coordenadas de una forma de sociabilidad diferente, más participativa, más horizontal, más democrática, más interesante. Ahora, ¿qué ruido te hace o cómo lo pensás cuando desde un lugar, ¿no? De vuelta pensando en oficialismo, se plantea una oposición autoritaria, antidemocrática, digo, ¿cómo se puede jugar el juego democrático impugnando al otro como un jugador posible dentro de ese juego? A ver, ¿qué decir? Me parece que, a ver, uno podría decir muy diversas cosas. Me parece que la calificación del adversario forma parte de las cosas que se hacen en un debate político. Me parece que la calificación del adversario que hoy tiene el oficialismo, que fue un grupo que fue oficialismo cuatro años atrás como autoritario o antidemocrático, es particularmente disparatada porque no resiste una contrastación con los hechos. Me parece que el gobierno anterior, a diferencia de este que es extraordinariamente antidemocrático, que es extraordinariamente autoritario, que es extraordinariamente intolerante frente a las formas más básicas de expresión de la protesta o del descontento que recibe a quienes quieren manifestarse en contra de un proyecto de ley o en contra de una determinada situación, agarrotazo limpio y agarrotazo pimienta, contra este modus operandi muy característicamente autoritario, practicado por un gobierno de derecha, del que se ha dicho que se trata de una derecha democrática. La expresión, si tiene algún sentido, apenas permite aludir a la circunstancia obvia de que llegaron al gobierno ganando unas elecciones. Eso no vuelve a nadie democrático, eso vuelve a alguien mayoritario. Decir que este gobierno de derecha que tenemos es un gobierno de derecha democrática, lo mismo decir que es un gobierno de derecha que vino después de 1983, donde se llega a gobernar por la vía de las elecciones, es decir, no quiere decir absolutamente nada. Los comportamientos de este gobierno de derecha autoritaria que tenemos en la Argentina son profundamente intolerantes hacia la diferencia, intolerantes hacia las opiniones disidentes, intolerantes frente a la protesta, represivos frente a la protesta. Y la verdad de la milanesa es que a uno le puede gustar más o menos el gobierno anterior, uno puede tener más simpatía o menos simpatía, uno puede tener todo tipo de apreciaciones respecto al gobierno anterior. Nadie me parece que de buena fe puede decir que el gobierno anterior no haya tenido una preocupación extraordinaria, extraordinaria en el contexto de una historia argentina de 200 años, por la libertad de expresión más absoluta, por la libertad de prensa más absoluta. Fue el gobierno anterior a este el que en efecto le ordenó a las fuerzas de seguridad de la nación mantener el orden en los actos públicos de protesta y oposición a sus medidas sin llevar pistolas en sus cartucheras. De manera que yo creo que los contenidos favorables a la libertad, digamos, en el sentido liberal más básico, más tradicional y menos exigente, diría, sacando en un país autoritario como este, en el que esto mismo es bastante exigente, los contenidos liberales más elementales que podemos pensar en la vida política democrática argentina están del lado del gobierno anterior a este que impugna a ese. De un modo me parece a mí bastante absurdo, disparatado y contrariante de los hechos de ser autoritario y no sé qué otra cosa. ¿En qué medida hablabas de una sociedad o un país autoritario? ¿En qué medida haces esa lectura? ¿Estás pensando en algún momento histórico o es una suerte de esencia que podés reconocer en todos los momentos de la historia argentina? No, 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 no. A ver, yo soy medio, medio, no, está interesante tu pregunta para pensarla un poquito. Yo no diría que hay a lo largo de la historia algo así como esencias autoritarias en ningún lugar. Eso se dijo en la Argentina. Después de la última dictadura, en los años 80, de lo que se debe llamar la transición a la democracia, se escribieron muchos artículos, se escribieron muchos libros, se dijeron muchas cosas sobre lo que se llamaba la cultura política autoritaria de los argentinos. Cierta algo así como esencia o núcleo duro de autoritarismo que nos habría caracterizado a los argentinos a lo largo de la historia y a través de las distintas culturas políticas que se podían identificar. La jacobina, la desarrollista, la nacionalista, la conservadora, la revolucionaria. Todas ellas tenían un componente autoritario aparentemente natural o constitutivo. Yo no creo que se pueda decir una cosa semejante o por lo menos no me parece que se pueda absolutizar ese conjunto de pulsiones autoritarias que posiblemente habitan muchas de nuestras culturas políticas. Pero siempre conviviendo, y esto me parece que tiene que ver con lo que charlábamos al comienzo también, que me gustaría retomar a propósito de este asunto, tanto las cabezas de los individuos como las culturas políticas o las tradiciones políticas de los grupos. Son cosas muy complejas, son cosas nada simples, nada homogéneas, en las que conviven una cantidad de principios, de valores, de impulsos, de tradiciones muy diversas. Y quizás uno podría decir que la política es exactamente el trabajo, digamos así, de promover o de activar en esas subjetividades individuales o colectivas tan complejas el conjunto de valores o el conjunto de principios con los que nos interesa dialogar, a los que nos interesa interpelar. Ni los ciudadanos ni los pueblos son una sola cosa. Los ciudadanos y los pueblos son protagonistas de procesos mentales, ideológicos, conceptuales, muy complejos, en los que la política busca intervenir proponiendo formas de discusión, escenas de discusión que deben ser interesantes para que en efecto esos individuos o esos pueblos no puedan después ser venidos a tomar por el marketinero de turno como compradores de productos en las góndolas. Si la política es esa herramienta o ese vehículo por el cual se llega a alguna síntesis por parte de conflictos, de disputas, ¿cómo ves que desde medios de comunicación hegemónicos, incluso la política hegemónica, se critique y se demonice tanto a eso que se llama grieta, la grieta? En realidad no sería más que ese conflicto de intereses explícito y concreto y sonante. Sí, por supuesto la crítica de la grieta es una tontería muy grande, absolutamente ideológica, absolutamente torpe. Una sociedad es un conjunto de grietas o está habitada por un conjunto de grietas muy diversas en la medida en que los sujetos que las componemos pertenecemos o formamos parte de clases sociales diferentes, de posiciones ideológicas diferentes, de géneros diferentes, de ideologías diferentes. Una sociedad no solo tiene unas grietas, tiene un montón de grietas, eso es inevitable y además sin duda es bueno porque esas grietas, esos conflictos, llamémoslas con un nombre más clásico y menos pavote, esos conflictos son la savia vital de la historia de las sociedades, es procesando esos conflictos, de modo que por supuesto es bueno que no sean violentos, es bueno que no sean salvajes, es bueno que no sean sangrientos, es encontrando los mecanismos apropiados y democráticos para procesar esos conflictos que las sociedades crecen y mejoran. Lo interesante con la metáfora de la grieta, la verdad que no es un asunto en el que haya pasado muchas horas en soledad pensando porque me parece una tontería total en la que la verdad que no me he dedicado mucho a pensar, pero ahora que me lo preguntás, lo interesante de la grieta me parece es que es algo que aparece identificado como un problema creado por otros, por aquellos encargados de señalar la existencia de esa grieta como problema, es decir, me parece que hay un grupo político, político, mediático, ideológico, gubernamental, hoy en la Argentina que dice, hay ahí unos desgraciados que han construido una grieta pero los que la construyen diciendo exactamente eso son los miembros de ese grupo para decir todos los que quedan del otro lado de la grieta mejor sería que se tomaran un cohete a la luna como dijo el presidente de la república o que se fueran del país de una buena vez o que reflexionara, que hiciera un acto de contrición o que se volvieran macristas de una buena vez. Bueno, eso es una tontería. Y no hay una expresión más autoritaria que esa, ¿no? Digo, querer negar esa discusión. A ver, digamos, en beneficio no de esta posición tan pobre y tan en efecto autoritaria, sino por lo menos en beneficio de su no originalidad, digamos que el pensamiento político de Occidente desde el comienzo mismo de su jornada ha soñado de múltiples modos en una sociedad sin grietas, en una sociedad lisa, en una sociedad sin fisuras, en una sociedad... Ahora, eso ha dado soluciones políticas muy monstruosas a lo largo de la historia. La ambición de una sociedad sin conflictos, la ambición de una sociedad sin grietas, la ambición de una sociedad sin divisiones, es extraordinariamente perturbadora de la posibilidad de una vida política plural, diversa, democrática, interesante. Sí, la mayor cantidad de voces posible, ¿no? Exacto. Y yendo a esta cuestión de la cantidad de voces posibles, formaste parte del APSCA en su momento. ¿Crees que en un posible gobierno de una de las opciones que uno podría pensar que podría ganarlo, Fernández, crees que puede haber algún reflote, ya sea de la ley, de la discusión, una nueva ley? ¿Cómo crees que puede llegar a desencadenarse ese tema? Sin duda, me parece que un gobierno diferente de este, que es un gobierno fuertemente sostenido por el apoyo de los grandes grupos mediáticos altísimamente concentrados, concentrados como nunca antes en la historia argentina, exactamente en virtud de que artículos muy centrales de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que está vigente, vigente pero reformada, han sido reformados, me parece que cualquier gobierno diferente de este o más democrático que este, crearía condiciones mucho más adecuadas para poder volver a pensar en algunas de las cosas que planteó en su momento la ley de servicios de comunicación audiovisual. A mí me parece que la ley de servicios de comunicación audiovisual, como muchas otras novedades normativas que impulsó, que hizo posible el gobierno kirchnerista, introduce un conjunto de primicias de los más interesantes desde el punto de vista, te diría, conceptual. A mí me parece, lo voy a decir de un modo un poco tonto, un poco tontamente provocador, pero me parece que lo más importante que dice la ley de servicios de comunicación audiovisual, más allá de las cosas que decían los artículos que fueron eliminados o transformados, lo más importante que dice la ley de servicios de comunicación audiovisual es algo que sigue diciendo y que es fundamental que sigamos pensando, que es que la comunicación es un bien público y un derecho humano universal. Es decir, debe ser tratado como una posibilidad que tiene que ser cierta y efectiva para todo el mundo de decir lo que se le ocurra sin temor a ninguna forma de censura y de recibir una información variada, diversa y plural sobre todos los asuntos. Esos dos derechos, el derecho a comunicar y el derecho a ser informado, pero hoy en la Argentina no se cumplen y es necesario que se vuelvan a cumplir. En ese sentido, y sea cuáles sean los mecanismos que en el futuro la sociedad argentina pueda crear para volver a pensar en una forma normativa más adecuada de funcionamiento de su sistema de medios, me parece que tenemos que volver a pensar algunas de las cosas que el kirchnerismo dejó como desafío. Bien, todo lo contrario a un bien, a un derecho, un bien social, es un bien de consumo, podríamos pensarlo así. Un bien de mercado, claro. Un bien de mercado sería todo lo contrario. Yo creo que ahí pensando un poquito, yo creo que el kirchnerismo, no es el tema de esta conversación, podríamos decir muchas cosas, podríamos decir cosas a favor, podríamos decir cosas en contra, las cosas que nos gustaron, las cosas que no nos gustaron, podríamos decir lo obvio, que es que globalmente nos gustó y bastante, pero yo diría que una de las cosas interesantes que nos deja como saldo el kirchnerismo es la posibilidad de pensar una gran cantidad de cosas, la comunicación, la educación, la educación incluso superior en virtud de una reforma de la Ley de Educación Superior del año 2015 que establece que la educación superior, igual que la educación en los niveles anteriores, igual que la comunicación, son hoy en la Argentina derechos universales. Es decir, cosas o posibilidades vitales que nos habíamos acostumbrado a pensar en la Argentina, que eran privilegios o prerrogativas de algunos, hoy tenemos leyes de la Nación que dicen que son derechos que son o que tienen que poder ser de todos. Es necesario que un futuro gobierno diseñe las políticas públicas necesarias para hacer que estos derechos que las leyes proclaman sean en efecto derechos ciertos y efectivos para todos. Digo, de alguna manera entonces, que iba justamente a eso, ¿crees que el kirchnerismo o esa etapa kirchnerista problematizó el consumo? Digo, esta idea de tener a la educación, a la comunicación, a un montón de cuestiones que hoy se plantean como derechos, o un montón de gente lo entiende o lo entendemos como derechos, ¿crees que de alguna manera disputó la lógica del consumo? ¿Llegó a problematizar profundamente el consumo? Digo, ¿se va a construir ciudadanías amplias y no consumidores? No, yo creo que tu pregunta está muy bien y mi respuesta es negativa. Yo creo que el kirchnerismo hizo una cantidad de cosas interesantísimas en el sentido que decíamos recién de permitirnos pensar una cantidad de cosas, la educación, la comunicación, la universidad, como derechos y no como bienes de mercado. Pero eso no quiere decir que el kirchnerismo no haya alentado y mucho el consumo de bienes materiales al punto de hacer de ese consumo mismo uno más de los derechos que proclamó. Por todo tipo de razones, algunas de las cuales, digamos, seamos concesivos, todas las cuales estaban muy bien. No hay duda que para sectores muy postergados en los consumos más elementales, la posibilidad de consumir era extraordinariamente reparadora. No hay duda, además, de que los sectores populares consuman y consuman mucho, mueve la máquina de la economía. Casi te diría, no importa si el gobierno kirchnerista alentó el consumo popular porque eran buenos tipos o porque eran buenos keynesianos. Lo cierto es que no solo no problematizó el consumo popular, lo alentó fervorosamente. ¿Eso estaba bien? Sí. ¿Tenía sus límites? También. Claramente. También. Porque produjo un tipo de subjetividad consumista, consumidora, que era evidente que algún día iba a reclamar consumir aquello que el gobierno que la promovió no estaba en condiciones de ofrecerle. Por ejemplo, dólares. Entiendo. Y entonces allí se armaba la podrida, ¿no? Respondiendo a tu pregunta... O estatus, ¿no? Digo, perdón, que te interrumpa. O estatus, ¿no? O más estatus, digamos. La vocación consumista es una vocación que no tiene techo. Entonces, alentarla también es un problema. No alentarla, obvio que es un problema, porque había, en efecto, muchos millones de argentinos muy postergados en el consumo. Entonces, no es que esté diciendo que ese aliento al consumo haya tenido nada reprochable, en absoluto. Estoy tratando de responder a tu pregunta diciendo que al mismo tiempo que el kirchnerismo favoreció, sin duda, formas más interesantes, más activas y más democráticas de ciudadanía, también favoreció, como parte de un mismo proceso de reparación de las postergaciones a las que venían siendo sometidas los sectores populares, formas fuertes de consumo, de consumo material. Además de docente universitario, uno de tus temas de estudio es la universidad, la universidad como derecho, el acceso a la universidad. Te escuchaba en alguna charla que hablabas de la intervención estatal en la universidad y las formas de gobierno de la universidad como el mayor peligro en algunos momentos de la historia. Hoy pareciera que otros poderes son los que están avanzando sobre la universidad, la investigación, la ciencia. ¿Te parecen más riesgosos estos que los anteriores? ¿Cómo lo ves? La universidad es una institución pública muy rara, es una organización pública muy rara, es una parte del Estado muy rara porque es una de las pocas partes del Estado que tiene la singularidad, la particularidad de autogobernarse. Un principio fundamental que nos lega la reforma universitaria de 1918 es el principio de la autonomía universitaria, es decir, de la capacidad que tienen las instituciones universitarias para darse a sí mismas sus propias normas, sus propios reglamentos, sus propios estatutos, su propio gobierno. En muchas ocasiones a lo largo de la historia argentina esa autonomía fue entendida en efecto como una especie de principio de independencia y de separación, sobre todo respecto a los poderes públicos. Eso es muy comprensible en la medida en que muchos de esos poderes públicos entraron a las universidades a los garrotazos y todos recordamos bien episodios fundamentales de la historia de la universidad argentina en ese sentido. De modo que cierto, te diría, impulso antiestatalista básico que a veces tienen las universidades no carece de verosimilitud histórica. Sin embargo, es evidente que cuando los Estados no son Estados dictatoriales o Estados autoritarios, sino Estados democráticamente organizados, preocupados por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, preocupados por el desarrollo mismo de las universidades o por la capacidad de las universidades para aportar al desarrollo nacional, muchas veces las intervenciones estatales, lejos de constituir un problema para la universidad, constituyen una gran ayuda para la universidad. Y otras instituciones u otros elementos externos o internos, las universidades también están habitadas por corporaciones internas que a veces imponen condiciones que no son necesariamente ideales para la producción de un conocimiento autónomo, libre. Todo tipo de otros factores, digamos, de heteronomización de la vida o del pensamiento universitario deben ser tan atendidos como el Estado que en los momentos más autoritarios del pasado argentino fue un problema serio para el desarrollo de las universidades. El problema con el macrismo, cuando uno mira la historia de estos cuatro años, es que muchas veces ha impulsado al Estado a volver a intervenir de las formas más inaceptables en la vida de la universidad, por ejemplo, a través de la intervención en los campos universitarios de fuerzas de seguridad de un modo muy inapropiado. ¿Espionaje? No, no, no espionaje, ingresos de las fuerzas de seguridad a muchos campos de la universidad. Físicos. Sí, y eso es un atentado grande e inaceptable al principio de autonomía universitaria en sus formas más elementales. A esas formas de intervención estatal en la universidad, por supuesto que hay que condenarlas. Bien, y a la promoción y a la, de alguna manera, intervención económica por parte de poderes privados, porque, bueno, se ve que muchas veces, por ejemplo, y eso pasó durante el kirchnerismo y durante el macrismo también, grandes corporaciones, Monsanto, Bayer, en general de desarrollo agropecuario, pusieron guita, plata, y eso, de alguna manera, condiciona la investigación. Yo veo que sí hay factores ciertos, importantes, de heteronomización de la vida universitaria, de heteronomización del pensamiento y de la orientación de las políticas de investigación en las universidades, frente a las grandes corporaciones agropecuarias, frente a las grandes corporaciones de la industria farmacológica o médica. Ahí, en efecto, las universidades deben empeñarse en preservar su autonomía, su capacidad para decidir por sí mismas hacia dónde quieren avanzar, que no necesariamente debe ser en un sentido contrario a una articulación, incluso fuerte, con la vida productiva, con la vida económica, pero tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo y discutirlo muy bien a través de los organismos democráticos de gobierno de las universidades y no aceptarlo alegremente como si no hubiera otra posibilidad. Muy bien. Creo que podríamos estar horas, Eduardo, charlando de estas cosas. Con esas preguntas que haces. Pero bueno, te agradezco. Son cosas dificilísimas, no sabía ninguna. Te agradezco el tiempo. Al contrario, un placer. Hasta elabor de mi, hasta luego. Gracias.